Yo siempre he sido muy práctica, siempre he hecho cosas con las manos. Pintado, no sé, es una forma de jugar y sigue siendo una forma de jugar. Pero eso que empecé a estudiar fue cuando tenía unos 40 años, cuando empecé a estudiar y cuando descubrí el barro. Empecé a ir a talleres para aprender a tallar mármol, a fundir bronce. Y así participaba en eventos y así un poco. Bueno, empecé en la Casa de la Cultura. Cuando empezó la Casa de la Cultura, yo entré en la Casa de la Cultura. En la universidad, después fui a México, estuve en México. Iba muy seguido a México, participaba en talleres en San Carlos. En varias partes. Ahorita estoy hablando, trabajando mucho con chatarra. Me gusta combinar materiales. Trabajo en luz interior. Con agua. Ahorita yo estuve viajando mucho tiempo desde Honduras hasta Utah, ¿no? Pero más México. Yo en mi carro conocimos todos los estados, caminitos. Bueno, ¿para qué te cuento? Y juntaba mucho material. Entonces, de ese material trabajaba. Y junto mucho material entre la basura, entre lo que me encuentro, entre... Bueno, lo que se me hace interesante, que hay otra gente que ni ve lo que es. La primera puerta que hice fue de puro a cosas de mi primer carro. Pero después he tenido, he cambiado un poquito. Pero esos sí son de carro. La mayor parte es de mi primer carro. En los 50's este aeropuerto. Cuando yo compré el lote, había como cinco casas aquí nomás. Y el museo terminaba aquí en el Pantón. ¿Está el Pantión? Donde estaba el Periferio Econorte. Terminaba todo. Me parece que son como 20. Sí, porque están... Sí. Están recopilando obras de los que he vendido también, que están prestando. Son como 20. Pero va a ser una exposición un poco especial. Yo no lo he visto, ¿eh? Un poco diferente, porque el curador es de México. Tengo una pieza en la colección permanente de UNUSAS. Entonces, a los que lo tenemos, nos permitieron hacer una exposición. O nos hicieron el compromiso de hacer una exposición y quieren empezar conmigo. Y yo no lo quería hacer. Pero pues, me convencieron. ¡Gracias!